El entrenador interino Lionel Scaloni sorprendió. El viernes con una nómina en la que resalta la ausencia de figuras de larga trayectoria con la albiceleste como los atacantes Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. También se destacan las ausencias del defensor Nicolás Otamendi y el volante Eber Banega. Argentina jugará contra Guatemala el 7 de septiembre en Los Ángeles, y contra Colombia el 11 de septiembre en Nueva Jersey. En lo que podría ser el comienzo de un nuevo rumbo para la albiceleste, Scaloni escogió en su nómina jóvenes jugadores, destacándose el delantero Christian Pavón de Boca Jr. Giovanni Simeone de la Fiorentina de Italia. También reaparece Mauro Icardi, el artillero del Inter de Milán que no fue convocado al Mundial por el ex técnico Jorge Sampaoli. Argentina cayó eliminada ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo. Les Bleus se impusieron por 4-3 en uno de los mejores partidos de un Mundial en el que se coronaron campeones. Tras la derrota, el histórico mediocentro Javier Mascherano anunció su retiro de Argentina. Días después, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, anunció la desvinculación de Sampaoli como técnico. La AFA no ha anunciado su reemplazo permanente. Más noticias en MSN México no merece ser sede del Mundial, Maradona, Veo del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Almohadilla al cierre en el Universal. Síntesis informativa El Universal lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito. Fabio Melanito, uno de los integrantes del grupo venezolano UF, murió en la colonia Narvarte de Ciudad de México este miércoles tras recibir varios impactos de bala. El Universal así surgió la manteconcha. El hijo de los dueños de la panadería El Manantial creó por errores este pan que ya es una sensación en la repostería mexicana. El Universal un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo México no merece ser sede del Mundial, Maradona, México no merece ser sede del Mundial, Maradona, El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente Almohadilla al cierre en el Universal El Universal 1-7 Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito El Universal 0-53 Así surgió la manteconcha El Universal 0-46 La niña con un coeficiente superior al de Einstein El Universal 0-45 Ayuda a tus padres a obtener la residencia de Ewell El Universal 1-144 Banda asalta Starbucks con metralleta Se llevan iPhones y Max El Universal 0-35 Revoca corte amparo a Raramuri que se opone a transfusión de sangre El Universal 1-3 Así salvaron a Niño de la corriente en Chimaluacán El Universal 0-52 Una isla artificial para el único orangután albino del mundo El Universal 1-5 Retoma AMLO análisis del nuevo aeropuerto El Universal 1-41 Premio a Sedena 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1-7 Premio a Sedena 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1-7 Lluvias dejan dos muertos en Chimaluacán El Universal 0-55 Muere la cantante Ariza Franklin La reina del sol El Universal 1-1 Matan a Fabio Melanito Ex integrante del grupo UF El Universal 1-1 Poco a poco se reactivan los negocios en la merced El Universal 1-42 45 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1-1 Poco a la